Casa de 78 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Muy bonita con todo. Esta es la pieza principal, el baño principal. La bañera. Su ducha aparte, su bañera aparte, el sanitario. Todo, toda completa. Muy bonita. Aquí tenemos la cocina. Esa es la cocina con todo. Esta es la laundry. Y este es el garaje. Aquí tenemos las dos piezas. Este es el baño auxiliar y las dos piezas adicionales con su clóset. Este es el baño adicional. Por esta casa están pidiendo 80 mil dólares. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es el otro cuarto. Con su clóset. Esta es la casa. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Con todo incluido. 80 mil dólares. La cocina con su laundry. Y aquí tenemos la parte de atrás de la casa. La parte de atrás de la casa. Cualquier duda, llamar al Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Gracias. Gracias.